5. Para los ratos en los que no estoy en casa, decidí comprar estos juguetes para que se distrajera y evitar la ansiedad por separación y ha funcionado perfectamente. Hay mucha variedad, con diferentes texturas y muy atractivos para mi perro. Tienen una buena relación calidad-precio y se ve que tendrá una larga longevidad ya que están hechos de buen material. La verdad es que estos juguetes en tiendas de animales costarían mucho más de lo que aparece aquí. Lo recomiendo encarecidamente. Número 4. Acaba de llegarme el producto pedido y el perro al que yo cuido se ha vuelto loco con los juguetes, se los tendré que dosificar porque es un American Stanford y tiene buena mandíbula. No creo que le duren demasiado, ya que no para de jugar. Buen producto para perros con mandíbula menos potente. El redondo grande que falta en la foto ya no lo es. Pero se lo pasa muy bien. Número 3. Hace unos meses adopté a una perrita de más de 5 años, una mestiza de Podenco andaluz, y desde el principio me hizo saber que le gustaba morder y rasgar las cosas, así que empecé a buscar juguetes que cubrieran esa necesidad. Los juguetes para morder que están rellenos no le sirven, porque mi perra enseguida los rompe, así que me decidí a probar estas cuerdas de algodón, y estoy encantada. Aunque enseguida las empieza a deshilachar, como tienen tantos nudos, los va deshaciendo poco a poco, y le encanta estirar de los hilos, como si deshiciera una madeja. Yo voy recortando la cuerda a medida que la va deshilachando, porque no quiero que sea tragante con tanto hilo que saca, pero la verdad es que mi perra tiene cuidado de estirar y escupirlos, y solo tengo que ayudarle de vez en cuando si alguno se le queda enganchado entre los dientes. Como son de fibras naturales, estoy bastante tranquila de que si se traga algún hilo no sea. Número 2. La maroma es resistente, grande y de buena calidad. Además pesa lo suyo, así que es perfecta para cansar a un cachorro de raza mediana. Grande. El mío le da unos buenos meneos a diario y hasta ahora ha resistido. Además es muy gruesa, por mucho que la muerda no la va a romper. La lavé en lavadora y, secándola al sol, quedó como nueva. No se le puede pedir más para lo que es. Producto recomendable para mordedores tenaces o en edad de mudar los dientes. Número 1. Pues ha sido un éxito. Pensé que sería un juguete más, pero ha triunfado. El perrito está todo el día mordiéndola, llevándosela de un lado a otro, juega moviendo la cabeza hacia los lados mientras la muerde. No para. Mi perro es un Cavalier King de solo 3 meses, hoy es abril de 2021, así que es aún muy pequeñín. Yo pensaba que la cuerda sería demasiado grande para él, pero que va. Tiene el tamaño perfecto para que pese un poco y así ofrezca algo de resistencia. Y el perrito la muerde por la parte de los flecos. No se deterioran y va soltando cuerditas. Y mira que la ha mordido bien. Todo un acierto.